Y ya estamos en tiempo de descuento para el acampe como modo de visibilizar los 2000 días que se van a cumplir el próximo 6 de julio por la detención de Milagro Sala. Y en ese sentido estamos ya comunicados con el abogado del Frente Milagro Sala, Fernando Gómez, y le damos el pase a Olivier Rebursin, quien va a realizar la entrevista. Sí, Marians, efectivamente se viene el acampe y sobre eso, precisamente sobre las expectativas que genera en los compañeros que están luchando por la libertad de Milagro y de todos los presos políticos, es que nos comunicamos con Fernando Gómez, abogado del Frente Milagro Sala. Fernando, muy buenos días. Olivier Rebursin y Marians Monzón, les saludamos desde Aligar, mi amor, del programa de La Liga. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la compañera de La Liga. Bien, Fernando, ¿qué podemos decir como expectativas, como objetivos ante esta movida política que trasciende lo jurídico, que trasciende lo judicial, y que vuelve a poner en el centro la necesidad de tener como agenda y como espacio de lucha la libertad de todos los presos políticos? Sí, bueno, es una fecha dolorosa, digo, porque él, para los que no lo saben, el 8 de julio se cumplen 2.000 días desde que Milagro Sala y muchas compañeras, y compañeros en la provincia de Jujuy, luego la persecución política ha sido por Mendoza, ha sido por Buenos Aires, por otras provincias más, pero se cumplen 2.000 días desde que Milagro, simbólicamente, fue allanada por el entonces ministro de Justicia, junto con un grupo comando de la policía de la provincia de Buenos Aires, se rompió en su casa, y Ekelmeyer, ministro de Seguridad, le puso las esposas a Milagro Sala. 2.000 días después, Ekelmeyer, quien le puso las esposas, es integrante del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy. Bueno, se cumplen 2.000 días de ese hecho, que no hay quien dude de que fue una detención absolutamente ilegal, o sin causa penal que la justificar, y desde ese día, por la sola apetencia política de Gerardo Morales, quien hacía muy poquito había asumido como gobernador de la provincia, por decisión política de Mauricio Macri, por decisión política de la familia Olaquier en la provincia de Jujuy, tomaron la decisión de encarcelar a Milagro, y hasta el día de hoy esa situación se mantiene. La verdad, de los 2.000 días, 550 días van a pasar con Milagro Sala detenida, en lo que consideramos, nos sentimos parte y protagonista de nuestro gobierno. La verdad nos parece una mancha enorme en la ética y en la moral de la militancia, en nuestro proyecto político, que todavía sigamos teniendo presos políticos, y Milagro es un testimonio vivo de eso, es la primera presa política de la restauración neoliberal de Mauricio Macri, y todavía sigue encerrada ella y otras compañeras más en la provincia de Jujuy. Fernando, ¿qué panorama podemos ver? Justo decías, sigue presa a Milagro injustamente, y otras compañeras y compañeros de la Tupac, y de otras organizaciones en Jujuy y en otros lados. ¿Qué situación se abre, qué nuevos campos de batalla se abren ante las elecciones recientes en Jujuy, que dieron un resultado complicado, digamos decir, y que evidentemente los formadores de opinión, el poder de siempre, en una provincia que algunos llaman incorrectamente feudal, pero que tiene mucho de feudo personal y de poderes fácticos muy fuertes. Vos mencionabas a la blaquera, a los ingenios, al poder económico de esa provincia, vinculado con la dictadura militar, ¿no? A ver, el gran dato electoral de la provincia de Jujuy es la cantidad de gente que no votó, votó en blanco, votó nulo. A mí me parece que el gran riesgo que tenemos en este momento de la historia es el deterioro de la democracia. Hay fuerzas políticas en la Argentina que viven del deterioro de la democracia como forma de gobierno, que buscan, pretenden, digo, si queda algo de democracia, presentarse a elecciones y ver si pueden arrebatar el control político del gobierno. Ahora, si no hubiera democracia a los fines del poder económico al que responden, le sirve igual. Lo que estamos viendo en Jujuy es el deterioro de la materia democrática, de la legitimidad de un gobierno que es el de Género Morales, porque presenta las cifras de victorias políticas, pero se deteriora en votos, elección tras elección. Y lo peor es que se deteriora la participación política, arrasar sobre la Tupac Amaru, provocó una destrucción de un tecido social muy fuerte que se había consolidado en la provincia de Jujuy. Muchos años de acumulado político para recomponer un tecido social que llevaba décadas, siglos de postergación en la provincia de Jujuy, y Milagros Sala generó un punto de inflexión en esa historia política. Bueno, con todo lo que cuesta construir organización popular, Género Morales la abarrió y generó terror en quien se había organizado, y hoy llegó a este clima político que se vive hoy en la provincia, lo que no solamente puede dar testimonio Milagros Sala, lo pueden dar los vecinos de Campo Verde, el abogado de los vecinos de Campo Verde, pueden dar cuenta del clima de terror y miedo que se vive en esa provincia. Sí, sí, al abogado de Campo Verde justamente lo hemos entrevistado este año porque nos daba una real noción, digamos, de incluso cualquiera que defiende, no solo a los prensos, sino cualquier elemento de derechos humanos en Jujuy, se ve enseguida como objetivo personal de Morales y de la política y el poder económico de la provincia, ¿no? En una situación que realmente retrotrae a mecanismos, hay que ir a buscarlos, si bien la dominación ha sido siempre, digamos, y nunca nos ha abandonado el capitalismo, pero que hay que ir a buscar estos elementos a tiempo de la dictadura militar. A tiempo de la dictadura militar hay que remontarse al feudalismo para encontrar algunos de los vesticios que tiene hoy en el gobierno Gerardo Morales. Me parece que hay un... A ver, lo que ha hecho Gerardo Morales en los últimos años en la provincia de Jujuy es una mancha para la democracia argentina. Y me parece que eso es poder... Parte del objetivo de la Campo es poder visibilizar que realmente hay una gravedad política, una gravedad social y hay una gravedad personal en la situación de nuestras compañeras y de los compañeros que están presos políticos en la Argentina, pero hay también un riesgo democrático serio. Y me parece que la política tiene que tomar cuenta y tomar nota de esto. Me parece que... A ver, alguien en la otra vuelta me preguntaba, che, bueno, pero ustedes son parte del gobierno y van a acampar en la Plaza de Mayo. Yo creo que no hay que acostumbrarse a la paz de los cementerios, que la democracia no es el lugar donde se vota cada cuatro años y después uno se queda callado esperando a ver las decisiones y los resultados de la política del gobierno. La democracia es esto, la democracia es poder traducir en la calle una propuesta política. La democracia no es que uno llega con la agenda política de la mayoría y después lleva adelante la agenda política de la minoría. En la identidad del frente de todos está la situación de persecución política judicial que se llevó adelante durante el gobierno de Mauricio Macri. Milagro Sala es una cara visible de eso, se cumplen dos mil días. ¿En qué lugar vamos a reivindicar su libertad? Ahí va en la Plaza de Mayo, porque la política necesita construir respuestas para darle fortaleza a la democracia. Y en nuestro proyecto político, la organización popular de la Argentina necesita juntar fuerza y juntar poder para poder defender esa democracia. Me parece que eso es el objetivo de la campaña. Nosotros necesitamos cuidar la democracia de la Argentina que algunos personajes como Gerardo Morales, como cada aparición de Mauricio Macri, como las apariciones de Patricia Urich, amenazan con ponerla en riesgo. Me parece que hay un debate indispensable en el país y que en el camino de eso está la urgente necesidad de poner en libertad a quienes fueron detenidos por la única razón de una decisión política para poder llevar adelante un ciclo de ajuste, de endeudamiento y de fuga de capitales como el que se llevó adelante en los últimos cuatro años de Argentina y Gerardo Morales lo repitió a rajatabla en la provincia de Cuba. Se me ocurren dos preguntas que creo que van encadenadas, Fernando. La primera tiene que ver con el grado de unidad y de amplitud que muestra esta movida por el ACAMPE, este apoyo al ACAMPE que mañana va a tener un acto fundamental que va a ser transmitido por la Liga y por el foro por la libertad de presos políticos. Y por el otro lado, algo que la propia Milagro nos decía hace un par de semanas en una entrevista que pudimos hacerle gracias a su solidaridad, que tiene que ver con esto de que si bien aparecen algunas voces desde dentro del gobierno, la de Martín Soria, incluso el ministro Agustín Rossi tuvo palabras duras contra esta nueva sentencia injusta contra Milagro pero que no se advierte una acción real del gobierno precisamente por algunos compromisos que se han asumido. ¿Crees que esta unidad por abajo tan fuerte que apoya al ACAMPE puede hacer quebrar esos compromisos, esos acuerdos políticos algo espurios y permitir medidas de fondo? Yo creo que echa luz, ¿no? A ver, si alguien se cree pícaro y vivo y piensa que construir mayoría es ir a buscar al carcelero de los compañeros de la Tupac para ver si suma dos votos en el Poder Legislativo o si le puede sacar una foto sentado o piensa casi ingenuamente que levantarlo a Morales es deteriorar a Cambiemos como si no le estuviéramos multiplicando a los candidatos a Cambiemos como si eso fuera, si la fortaleza del Frente de Todos fuera simplemente electoral que la fortaleza no es construir un relato distributivo y una política distributiva de la Argentina digo que ahí surge la fortaleza si alguien piensa de esa manera lo hacen las sombras de eso no hay ninguna duda digo, está clarísimo digo, ayer lo vimos en el Sariaia donde participaron funcionarias del gobierno nacional de los gobiernos provinciales de múltiples gobiernos provinciales no solamente el de la provincia de Buenos Aires donde lo vimos con algunas manifestaciones públicas como vos decías, Agustín Rossi, Martín Saria el propio jefe de gabinete lo planteó en esos términos digo, a mí me parece que en las manifestaciones públicas está clara que hay una decisión política de identificar de que la situación que atraviesan los compañeros y las compañeras de la Tupac Amaro es de una prisión política en la provincia de Juy bueno, una vez que se asume lo que tiene que hacer la política es resolverlo bueno, hay que juntar la fuerza necesaria para poder resolverlo no, no, no hay dos límites en esto una, si hay algún pícaro digo, la unidad que se va a mostrar en el acampe lo desnuda desnuda la picardía muestra que el juego politiquero no se puede esconder mucho tiempo cuando se alumbra la ética y la moral de una fuerza política cuando la militancia se cansa y levanta la voz para poder denunciar algunas cuestiones ese es un límite que yo creo que el acampe se va a lograr destrabar y el segundo es juntar la fuerza necesaria porque la política no puede describir la realidad la política la tiene que transformar hay algo que se ha mezclado no he estado hablando en inglés hay algo que se ha mezclado no lo entendí si, no sé nos está diciendo servicio la AFI vieja que nos está complicando el recortaje Fernando o nos estaban tratando de vender algo que no entendimos o nos estaban interviniendo la llamada totalmente bueno son cosas que pasan Fernando por supuesto agradecemos mucho la conversación con Aligar mi amor el programa de la liga vamos a participar obviamente de este acto mañana muy activamente Marians, no sé si querés agregar alguna otra pregunta para el compañero Fernando Gómez abogado del Frente Milagro Sala en realidad digamos si tuviera la respuesta seguramente la hubiera propuesto en este momento pero digamos estaba pensando ambos tanto Olivier como Fernando son abogados y digo existe alguna manera alguna posibilidad de liberar a Milagro que no sea entre comillas muchas comillas un indulto que no tiene por qué existir porque se indulta a quien es culpable de algo y se le perdona a Milagro no hay por qué perdonarle nada porque no cometió delito que merezca dos mil días de detención existe alguna posibilidad legal para que ella sea liberada digamos sí, sí, Milagro no tiene condena firme Milagro no tiene condena firme de hecho la condena de 13 años la locura de la condena de 13 años de la causa que llamaron los medios Pinedillero el mamarracho jurídico de esa causa está en la Corte Suprema y la Corte Suprema ya lo ha girado por su secretaría tendría que resolver los tiempos a ver porque no es que a Milagro sale es una presa política porque lo digo yo que soy nadie digo lo dice la CID lo dijo el Comité contra la Tortura de la ONU lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos bueno la Corte Suprema de Justicia tendría que asumir digo que dos cosas una han hablado la voz internacional y están comprometiendo los intereses del Estado Nacional primera y la segunda hay un clima político que lo expresó nuestro pueblo en las urnas debieran llamarse a la reflexión por lo menos llamarse a la reflexión y la política deberá asumir que las decisiones que tomó la política por mucho que le ponga bien con la justicia se tienen que resolver de una manera coordinada porque si no digo estamos estamos en severo problema pero la Corte tiene que resolver tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y tratar el tema de Milagros Sala no hacerse la tonta como hizo con con Amado Boudou y con Luis Delía que le metió una plancha en el camino y dejó su situación en un encarcelamiento definitivo sino que tiene que asumir la decisión de tratar el tema de Milagros Sala y anular esa sentencia que es una vergüenza y un escándalo jurídico si, si ha sido muy claro Fernando me parece que no hay nada más para agregar te agradecemos una vez más tu participación en Aligar Mi Amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y toda nuestra solidaridad para las próximas iniciativas partiendo de la CAMPE y de todo lo que tenga que ver en la lucha contra el LOFER y la persecución judicial como nueva forma de violación de los derechos humanos a las que el Estado nos tiene acostumbrados y lamentablemente este gobierno no revierte sin duda el agradecido soy yo y bueno pero igual no hay nada que agradecernos entre nadie porque nada es una lucha compartida una lucha conjunta y nos seguimos encontrando en la calle el lugar natural donde abrimos donde alzamos la voz así es Fernando Gómez abogado del Frente de Milagros Sala estuvo en Alegar Mi Amor ¿qué es lo que se hace?